Tu locura me atrapó Pues no eres igual que yo Tu forma de ser me va envolviendo más y más Si buscas algo diferente a lo demás Regálame un par de horas en donde estemos a solas Y aunque tú y yo no habremos el mismo idioma Los polos supuestos también se enamoran Regálame un par de horas en donde estemos a solas Y aunque tú y yo no habremos el mismo idioma Los polos supuestos también se enamoran Quizás nos vemos diferente Y los dos tenemos otras cosas en mente Que no coincidimos como dice la gente Pero eso no importa si el corazón lo siente ¿Qué te parece si nos besamos? Pa' ver si en eso de acuerdo estamos Lo podemos intentar Regálame un par de horas en donde estemos a solas Y aunque tú y yo no habremos el mismo idioma Los polos supuestos también se enamoran Regálame un par de horas en donde estemos a solas Y aunque tú y yo no habremos el mismo idioma Los polos supuestos también se enamoran La forma de ser me va envolviendo más y más En si buscas algo diferente a lo demás Lindora, tu cuerpo me llama Vamos más, lejos de este drama Al repente, te quiero convencer ¿Qué te parece que es? Si en este momento nos besamos Pa' ver si en eso de acuerdo estamos Pa' ver si en eso de acuerdo estamos Lo podemos intentar Regálame un par de horas en donde estemos a solas Y aunque tú y yo no habremos el mismo idioma Los polos supuestos también se enamoran Regálame un par de horas en donde estemos a solas Y aunque tú y yo no habremos el mismo idioma Los polos supuestos también se enamoran, girl Ja ja, yo soy Melo B Dímelo Shine Hitman Nation Ja ja, Antón Oye, desde la base de Mortal Records